La limerencia es el estado mental involuntario resultado de una atracción romántica por parte de una persona hacia otra, con una necesidad imperante y obsesiva de ser respondido de la misma forma. La limerencia surge por el temor de ser rechazado por parte de la persona obsesionada por la otra parte, de la que espera una total correspondencia. La limerencia puede llegar a provocar algunos efectos secundarios en el paciente, como tartamudeo, temblores, sudoración, problemas de apetito o taquicardia, entre otros. Algunos ejemplos de personas que padecen de limerencia son aquellas que tienen muchos celos y que idealizan constantemente un futuro junto a la otra persona, que creen intensamente en el concepto de la media naranja o que sienten ansiedad por ver a su enamorado en todo momento que están separados. ¡Gracias!